Queremos referirnos a las declaraciones realizadas en pasados días por el señor Álvaro García Linera sobre la necesidad de implementar controles al comercio exterior. Sobre este punto, la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia rechaza dichas declaraciones y pide a la población y a los empresarios no dejarse sorprender. El expresidente es un personaje que no goza de representatividad y aparentemente estaría tratando de recuperar protagonismo interviniendo en temas que no conoce y sobre los cuales no tiene ningún tipo de solvencia técnica. Desde el sector exportador consideramos que la situación de acceso a divisas que atraviesa el país es muy sensible y debe ser manejada con muchísimo cuidado. No hacerlo de esa manera podría desencadenar problemas económicos y sociales muy complejos. Una de las políticas que debería asumir el gobierno en este marco debería ser la de flexibilizar los cupos de exportación y permitir un mayor influjo de divisas de sectores como la soya y sus derivados, los ingenios sucroalcoleros y también el sector de la industria cárnica, entre otros. Cuando se habla de situaciones donde los exportadores dejamos las divisas, estamos plenamente en desacuerdo porque más bien nosotros somos los que traemos las divisas al país y por eso hemos tenido un superávit comercial. Es importante ver justamente técnicamente qué es lo que está pasando. Uno de los problemas obviamente es el contrabando. Al existir contrabando existe fuga de divisas y obviamente muchas veces no se puede contabilizar esta fuga de divisas que obviamente va a traer un desequilibrio.